La última prueba para ser un miembro del Grupo de Acción Rápida es abordar un barco por sorpresa, de noche y en silencio. Misión complicada y peligrosa, los agentes casi tienen que intuir por dónde pisan, porque al eliminar la luz de nuestra cámara comprobamos que están haciendo el abordaje completamente a oscuras. Este bacaladero abandonado, confiscado en su momento al narcotráfico, es ahora el escenario perfecto para que los futuros miembros del Grupo de Acción Rápida ensayen un abordaje. Y para más complicaciones, lo hacen de noche y en un barco lleno de trampas. Estos hombres se preparan para vivir constantemente en tensión, para resolver situaciones de alto riesgo, para entregar incluso su vida por este trabajo. ¿Y por qué? En España tenemos una lacra que es el terrorismo y alguien tiene que luchar contra ellos. En principio, esta unidad es la que está cara a cara con ellos y salimos a buscarlos. Se enfrentarán con el terrorismo y el crimen organizado y para eso es imprescindible adiestrarse también para el acoso por mar. Hace mucho viento, el barco al que hay que saltar es muy pequeño y está en marcha. Lanzarse desde el helicóptero es muy difícil, pero el GAR sigue una máxima. Lo imposible se intenta. También en el día a día, el Grupo de Acción Rápida hace las cosas bien. De su eficacia en la lucha contra ETA, hablan los resultados. Prácticamente, digamos, que ha participado en todas las detenciones que se han producido en el País Vasco y Navarra. Prácticamente, digamos, el 99% o más de las detenciones. El GAR ya ha cumplido 30 años, con más de 500 miembros enfrentados constantemente al peligro. Hoy por hoy, es un cuerpo único en Europa.